Son las 19 unidades renovadas que a partir de hoy se integran a la red urbana de transporte articulado. Estas unidades fueron intervenidas electrónica y mecánicamente. Además, se les revisaron frenos, carrocería, llantas e incluso se les rotularon para que sean monitoreadas hasta vía aérea. Estamos pintando completamente la carrocería de blanco, los números económicos de cada una de las unidades, que ahora los podrá ver el usuario en cada uno de los costados del autobús. Hay un número aéreo. Las unidades eran de servicio, es decir, no fue necesario adquirir nuevas y serán conducidas por el mismo personal. Inicialmente se tenían 53 unidades, pero ahora el padrón ha aumentado. De estos son 97, 6 autobuses articulados y 16 autobuses de esos es que les llamamos padrón. Los tripulantes tienen la consigna de cuidar las unidades y ya fueron capacitados para evitar anomalías. Ya ocurrieron dos percances, pero que fueron alcances de particulares, entonces, pues, digamos, opera ahí el seguro o lo que se determine, ¿no? Afortunadamente no han sido mayores daños más que un ligeros alcances, ¿no? Cada unidad tiene una vida útil de 10 años, pero cada seis meses serán revisadas. De esta manera se pretende mejorar el servicio en la red de transporte articulado, pero también será necesario que usted reporte anomalías a la rutapuebla.mx o arroba ruta-puebla. Con imágenes de Alfredo Santos, Ulvia Barranco, TV3 Noticias.